Radio Mexicana, Nuestra Justicia presenta Para lograr una toma de decisiones adecuada, contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a un programa más aquí de Solo Negocios en punto de las 4 de la tarde y como todos los martes le damos las gracias por acompañarnos una semana más precisamente de este mes ya pues que casi se nos está acabando el mes de mayo estamos a punto ya prácticamente de llegar a la mitad de este 2021 entre esperanzas y realidades que hemos tenido a lo largo, digo, a partir de la pandemia y que seguimos recibiendo notas pues algunas que ya esperábamos otras a lo mejor que todavía terminamos por procesar bien pero que ahí la vamos llevando bueno, mi nombre es Emanuel García y dentro de poco va a estar aquí Luis Enrique Luis Enrique anda teniendo unos problemas técnicos para la conexión ya sabe que este es de los problemas que tenemos una, porque los programas son en vivo y dos, a partir de que obviamente tenemos que estar haciendo los programas pues desde la casa o digamos a través de línea cosa que pues ya en año y medio debería tenernos más o menos acostumbrados a esta nueva realidad y le decía que esta nueva realidad dentro de las cosas que nos ha estado imponiendo y de las cuestiones que nos trajo era precisamente la esperanza de esa vacuna que dicho sea de paso hoy era el primer día en el que se vacunaban a los profesores de esta frontera de Ciudad Juárez bueno, de todo el estado en realidad hoy precisamente se comenzaba la vacunación ya al grupo digamos de docentes o de profesores tanto de escuelas particulares como públicas en todos los niveles era lo que se tenía hay que recordar que Chihuahua es el último estado digamos en recibir las vacunas y pues hoy este tristemente pues las movieron y la fecha pues dicen que van a mover unos días quién sabe entonces si usted es docente pues en realidad sepa que que en realidad lo movieron unos días la fecha sigue abierta y todavía no tenemos muy claro este cuándo va a ser esa esa llegada en otro orden de ideas les iba a comentar ya comenzando toda toda esta parte precisamente tenemos hoy varias noticias primero buenas o sea definitivamente y otras no tan buenas entonces dentro de las noticias que yo creo que estamos esperando o estamos esperando y que apenas pues se acaba digamos de liberar la información o sea es reciente esto lo platicaba fuera del aire antes de antes de entrar al aire con con Alejandro es que pues se había rumorado porque en realidad aquí no ha habido ya este mensajes oficiales o posturas oficiales se rumoraba que que ya en mayo se abrían los puentes como se estuvieron rumorando durante mes con mes a lo largo de lo que llevamos de esta pandemia sin embargo ya relaciones exteriores sacó un comunicado y se hizo ya a nivel nacional donde nos comunican que la secretaría de relaciones exteriores mantendrá las restricciones de los cruces terrestres no esenciales por lo menos hasta el 21 de junio las 12 horas del 21 de junio entonces si tenía esperanzas de que en mayo iban a liberar ya esta situación y que iban a abrir los puentes bueno pues ya está la nota o sea ya es una nota que sale directamente de la cancillería y lo hacen a nivel nacional donde efectivamente dicen que van a mantener los puentes cerrados como lo han hecho desde pues ya poco más de un año y que no tendremos más noticias de esto o más revisiones sino hasta el 21 de junio que es el mes entrante que 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 van a a poder liberarlo entonces resulta que pues obviamente es una mala noticia nada más que ni modo son cosas que tenemos que esperar porque no hay pues digamos una luz verde todavía que que lo aprueben yo sé que había muchas expectativas sobre todo porque ya se estaban diciendo de verdad muchos medios que pues derivado obviamente de las vacunas derivado de de los avances que se tenían sobre todo en la reducción de muchos de los casos pues entonces ya ya se iba a pues dentro de poco simplemente a concretar esta esta acción de la apertura de puentes que es una actividad pues hay que decirlo vital para la economía de ambas ciudades más en el caso del paso y aquí pues obviamente por las compras Luis te tenemos ya aquí bienvenido traías broncas con la computadora no hola me tenían en sala espera esa es culpa de Alejandro ya veo cómo me tratan pero está bien aquí estoy al pie bueno lo que es que batallaba y obviamente técnicas que uno como profe no entiende Luis o sea qué quieres que te diga pero bueno comentaba Luis en lo que en lo que tú estabas peleándote con el sistema y la computadora como millennial que ya es oficial que los puentes lo van a abrir hasta el hasta el 23 de marzo 22 no de marzo de junio de junio 21 de junio que ya los iban a dije marzo verdad mira consciente entonces otro me necesito más de espera y otro me necesito de pues digamos de tener las veladoras prendidas porque te digo que nos han traído así durante toda la pandemia a mí me parece que de hecho que se adelantan un poco en el sentido claro uno vamos a decir hay mucha gente en Juárez que está acostumbrada a estar pues atendiendo ya sea para consumo o cuestiones familiares y en el paso ¿no? al paso Texas o a las cruces o a los alrededores pero y entonces pues claro que están a la en este caso atentos están a la a la expectativa pero francamente yo esperaba que que todavía durara más ¿eh? entonces bueno si están diciendo que el 21 de junio me parece que que bueno eso significa que ellos están confiando mucho en su proceso de vacunación y la verdad es que hay que decirlo en términos de de la población de Juárez hay yo creo que bastante si puedo usar la palabra bastantes ciudadanos de Juárez que se han vacunado en el en el paso Texas ¿no? entonces ya eso da cierta tranquilidad claro que los cuidados y además estar atento a una posible expansión nueva expansión de la de la en este caso de la epidemia pues se tienen que estar ahí cuidando pero pero pues a mí me parece que bueno que bueno que se veran los puentes y incluso me parece insisto como que adelantado ¿no? se te hace a mí se me hace que ya ya era prudente pero bueno digo porque ya ya sonaba y ya en muchas esferas estaban diciendo pero tú porque eres un consumidor este frecuente en tu cultura materialista este estás consume consume entonces pero pues pero bueno está bien lo que pasa es que incluso había estaba leyendo que que se tenían reuniones entre un juez obviamente allá en el paso y el y el y el y el precisamente discutiendo ya la posibilidad de reabrirlos definitivamente no está en sus manos porque eso es una cuestión federal no es propiamente un problema local pero pero si ya hay expectativas al menos en la ciudad del paso de que se que se abran ya los puentes me imagino que los problemas yo creo que para el paso además de que va muy avanzada y digo va avanzada en función incluso de la disposición de la población a vacunarse porque de que hay espacio y de que hay vacunas ahí sí hay sí claro lo que falta es gente para vacunarse que sí que esté dispuesto a vacunarse pero yo yo creo que en el proceso de vacunación están un poco más confiados y el paso ya necesita vamos a decir inyección ¿no? de del consumo que hacemos los juarenses eso también es claro no sí definitivamente o sea no estoy ávido de ir a gastarme el dinero definitivamente pero tú compras muchas cosas de los Avengers y los superhéroes ¿cómo se llama? la Liga de la Justicia pero esas ya están compradas desde antes no creas que que estoy locamente con ganas simplemente de cruzar entonces pero sí yo creo que sí es importante abrirlo en mi punto de vista es importante pero yo no sé y fíjate que sería bueno hacer un comparativo o un estudio de qué tanto subieron las ventas del consumo local ya ves que tú decías que uno de los problemas era ese dinero se nos iba al paso este realmente no no se quedaba mucho dinero de las compras de los juarenses tuvimos un año y medio para que los juarenses compraran exclusivamente en Juárez y bueno tienes toda la razón pero que compraran con los recursos limitados que en ese momento se disponían hay que recordar también que hubo cierto desempleo y que hubo restricción de ingreso no claro hubo restricción pero al final este mira y de eso quería tocar el tema qué bueno que lo tocas él lo traes a la mesa yo me adelanto siempre a todo claro sí sí vas un paso es lo que me preocupa con los puentes o sea si es así me tengo que esperar hasta octubre que abra unos puentes pero mira precisamente hoy liberaron en el INEGI este el reporte mensual el de empleo precisamente de industria y todos los números son positivos o sea claro pero no solo liberaron el empleo liberaron la tasa de crecimiento del mes claro pero yo me fijé más en la del empleo precisamente del industrial la tasa de crecimiento del mes si sabes cuánto fue ¿verdad? no al final ¿cuánto? del 20% de crecimiento ¿20% a nivel nacional? sí eso es mucho bueno es que hubo una caída del 20% una vez en el 2020 bueno claro pero tú vamos a decir yo yo lo veo así para que lo dejemos claro y no me sientan a mí como un fanático de la 4D sí como un vocero de la 4D o sea es un proceso de recuperación y así luego el crecimiento que tiene que tener otras bases tiene que tener vamos a otras condiciones lo vamos a ver si se da o no se da es lo que hemos discutido a lo largo de estos de estos meses pero lo que es la recuperación bueno eso sí me parece que sí estaba prevista e incluso ya la tasa de crecimiento a nivel nacional en el 2021 incluso por las casas estas que dan este ratings ¿cómo se llama? las 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 que estás en contra tú las calificadoras las calificadoras acaban de subir y son las últimas que lo hicieron a más del 5% del crecimiento o sea ya todas las agencias internacionales Banco de México ya habían este hecho un nuevo una nueva proyección del 5% más y lo acaban de hacer casas calificadoras ok está bien pero es una recuperación es un crecimiento sí pero que en términos de lo que se tuvo es una recuperación aquí el tema posterior es vamos a crecer o no que es una cosa distinta sí oye espérame perdón que te interrumpa pero este tenemos que saludar a Artur que te manda saludos que me manda saludos y me corta mi discurso gracias Artur gracias nos vamos a conversar rápidamente en un minuto estamos de regreso es que sabes cuál es el otro reporte Luis el otro reporte era mensual es el mensual de empleo este de manufactura y claro estamos hablando que tiene .08 .05 pero está en verde no o sea no no de hecho lo podemos decir ahorita al aire la tasa de crecimiento anualizada sí es la primera vez que es positiva después de meses y meses es decir incluso aún cuando se estuviese recuperando el empleo cuando anualizabas la tasa estaba negativa te quedaba así claro por lo que veías arrastrando y es la primera vez que salió positiva y lo que implica lo que quiere decir que ya se recuperó el nivel de empleo que se tenía más o menos en febrero marzo del 2020 pues sí o sea ya partimos si quieres de cero pero estamos a menos como estábamos en ese momento exacto o sea a lo mejor no hemos avanzado que tampoco habíamos avanzado no sabía quién fuéramos a avanzar ahí disculpa que lo diga aquí estoy viendo en el facebook que todavía Diego Fernández de Ceballo anda oye ese hombre porque no se ha jubilado ya de la historia de la vida ya hizo lo que tuvo que hacer el orador se jubila entre lo que hizo eso es respaldar un fraude completamente o sea ya que se jubile ya que ya está haciendo ahí ¿te acuerdas de su famosa frase esos encalcetinados ¿no? esos encalcetinados a los zapatistas ¿no? yo me lo topé una vez en un vuelo de México a Madrid uh era todo un rock star todo el mundo iba y los saludaba y yo yo sencillamente dije o sea con esas barbas de Maximiliano ¿qué esperas? va de vuelta a casa ¿no? no no a mí se me hace un tipo inteligente pero imprudente muchas de las veces no no es un tipo inteligente pero pero hecho dentro de la lógica de la elite mexicana o sea o sea es un es un personaje clasista es un personaje de los de los de las cloacas mexicanas donde se negocian se hacen cosas o sea también no 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 hagamos de este un discurso de de casi casi lo vamos a poner otra vez como la madre Teresa de Calcuta no lo es definitivamente no lo es o sea no nos equivoquemos es un personaje de las cloacas mexicanas o sea así mexicanos Luis estamos de regreso aquí ya no es que tú empiezas a dar el discurso casi casi ya bueno si vamos a matizar vamos a perdonarle cosas y no sé que pues no a ver es que si usted está preguntando que ahora qué fue lo que hizo molestar Luis yo no lo hice molestar él solito sacó el tema yo no sé qué está viendo se acordó simple y sencillamente de un connotado o un famoso político mexicano y se enojó ya sabe ya sabe cómo es Luis pero bueno de quién nos referimos pues del jefe Diego ¿no? del famoso jefe Diego o el jefe Diego como le decían en los programas porque a opinión de Luis dice que ya debe de jubilarse el señor yo digo que ya está jubilado de la política pero sigue dando pues sus bandazos igual tipo pero bueno oye a ver decíamos antes de que habláramos del jefe Diego en los comerciales estábamos viendo que los números son muy favorables y una de las muy buenas noticias que tiene es precisamente el número pues vamos a decir pues qué quieres negro o verde que queramos No, a ver tenemos que a ver yo creo que tenemos que ser otra vez muy prudentes es decir porque si vamos a decir si alguien toma una un dato que dice vamos a o sea ya la tasa de crecimiento del empleo por primera vez de manera anualizada es positiva qué bueno pero eso es un proceso de recuperación incluso que estaba previsto porque el tipo de crisis que tuvimos no se refería a un ciclo económico estrictamente como lo conocemos se refería a un parón completo que tenía que ver con la pandemia y entonces la economía las economías en general tenemos que decir incluyendo la mexicana pues tienden a recuperarse un poco más rápido digo esto porque tampoco podemos sacar las banderas al vuelo y decir que ahora sí voy a usar el término no me gusta usar el término de 4T yo digo gobierno federal y ya o sea el 4T es como es una especie de ideologismo de cosas así ¿no? está bien así yo lo entiendo pero bueno el gobierno federal no podemos decir que ya vamos avanzando vamos en la en la proa vamos la economía mexicana no es decir está retomando el camino hay un proceso de recuperación eso es muy bueno ¿por qué? porque tanto la tasa de empleo anualizada es positiva pero también la tasa de crecimiento de la economía del último mes según el INEGI es del 20% positivo no significa eso que la economía esté creciendo anualmente un 20% eso no solo es imposible sino ya nos haría como en China ¿no? alguien nos estaría hablando en el país de las maravillas no lo que significa es que precisamente después de esas caídas rápidamente nos recuperamos eso es muy bueno y otra cosa exacto y otra cosa distinta es decir que vamos a empezar a crecer en el ya en el sentido a partir de donde nos quedamos y eso tiene que ver con insisto como lo decía en el segmento anterior con otras condiciones con qué tanto la economía mexicana está preparada precisamente para ahora sí para ir más allá de donde estaba en febrero enero-febrero de 2020 ahora sí ya pueden empezar las críticas que vamos para arriba o vamos para abajo de hecho estamos recuperándonos y eso es muy bueno y es muy bueno sobre todo también porque habla que de vamos a decirlo así de alguna forma la gestión económica de la pandemia y por más defectos que le vieron por más otra vez por más que se rasgaron las vestiduras y estas cosas la gestión propiamente de la pandemia no fue puedo decir fue buena o puedo decir no fue tan mala es decir hubo una recuperación rápida en la parte no se destruyó el tejido económico eso es lo que quiero decir no se destruyó el tejido económico que está rodando que está empezando a recuperarse de manera rápida tampoco nos seguimos a eso pero a ver nada más hay que separar tú dices la gestión de la pandemia en materia económica obviamente así es en materia económica lo otro yo tengo mis dudas yo no sé qué tan bueno qué tan mal yo no sé qué es lo otro lo otro es decir en cuestión de vidas en cuestión de cómo se llevó eso también eso también es una cuestión que se tiene que discutir pero no al calor de lo inmediato no claro y además nosotros no porque no mucho menos y mucho menos para la gente que estamos en la academia lo inmediato está muy contaminado y está muy contaminado de muchos intereses y ahora particularmente de toda la cuestión electoral tenemos que ser prudentes tenemos que decir eso lo vamos a evaluar en otro momento sí claro no ya me imagino que con los criterios que se digan cuál es el correcto y cuál no porque hoy en día nadie sí pero a ver también a nivel mundial ni nadie supo cuál era el correcto o sea también digamos vamos a decir gobierno mexicano estabas muy mal y no sé qué y oye pero es que a nivel mundial así lo voy a decir coloquialmente como se dice en México nos agarraron como el tigre de Santa Julia pero a nivel mundial o sea también nos agarraron distraídos no necesariamente es decir mira parcialmente porque a lo mejor a China lo agarraron este no al de China no podemos saber porque pero nosotros porque seguramente hay mucha información que nos soltó China o sea también no digamos que China administró muy bien y todo lo que sí fue muy determinante en ciertas decisiones sí muy muy determinante sin embargo también hubo información que no salió de China entonces no sabemos realmente qué pasó en China entonces también lo tenemos que decir así claro digo al final va a ser difícil y yo creo que esto va a haber muchas interrogantes en la historia porque ahora sí que es nuestra primera pandemia del siglo contemporáneo vamos a decir de estos tiempos y que afecta en esos tamaños ¿no? y obviamente pues nadie sabía cómo actuar bien y cómo actuar mal al margen de que cada país es diferente exacto incluso al margen de que cada país tiene diferentes niveles de desarrollo diferentes capacidades sanitarias de atención a la salud diferentes avances científicos es decir aún así aún así es increíble que los países más golpeados así en términos generales fueron los países desarrollados no claro es que mira de todas maneras habría que verlo ¿te acuerdas de los famosos municipios de la esperanza? ya ves que mira yo siempre me voy con una vamos a decir con una forma de ver las cosas siempre que escucho a alguien que es muy negativo contra el otro muy positivo hacia sí mismo o siempre que veo la amenaza de una contaminación este en el argumento yo dudo así bueno es como es como cuando se dice toda unanimidad es sospechosa sí toda unanimidad es sospechosa y todo argumento extraño es sospechoso entonces yo por eso digo tranquilos todos vámonos al parque a caminar luego ahora sí ya que estemos ya relajados empezamos a reflexionar en torno a esto bueno en eso tienes razón o sea digo al final del día ya sabes las mil cosas que se dijeron al principio digo si hiciéramos de verdad un ejercicio de ver en estas mismas fechas hace un año lo que se estaba diciendo imagino que estaba lo del petróleo se estaba haciendo México este el petróleo no servía lo estaban regalando cosas así y hoy en día obviamente en retrospectiva tenemos otro panorama definitivamente muy muy diferente y apenas estamos entendiendo digamos lo que lo que ocurría yo creo que lo que habían dicho en un principio que nos recuperamos hasta el 2021 nos equivocaban aunque al principio del 21 algunos ya argumentaban que hasta el 22 ya se estaban llevando que no hasta el siguiente año afortunadamente no es así al menos para el caso de México Colombia tendrá otra historia seguramente Argentina tendrá otra historia Chile tendrá otra historia todos los demás países tendrán otra historia en el caso de México vamos atados a Estados Unidos y Estados Unidos tiene una recuperación que va caminando va caminando y nos va llevando a nosotros por eso es que los números yo creo que que es bueno nada más que incluso hasta la bolsa mexicana de valores tiene un reflejo donde tuvieron tuvieron ganancias no claro a ver pero también tenemos que en efecto tienen ganancias y que bueno o sea es una vamos a decir en un momento lo podemos tomar como un signo de recuperación pero hay que recordar que varias veces la propia bolsa mexicana de valores actúa en sentido contrario a ciertas variables que llamamos reales o sea porque también hay un alto contenido especulativo si vamos lo pongo en la mesa porque también no hay que tomarlo como el dato inmediato ¿no? o sea como que le va bien a la bolsa nos va bien a todos ¿no? no claro que no o le va mal a la bolsa y ya a todos uh es la tragedia ¿cuál tragedia? pues es mucha es mucha economía especulativa esa tranquilos todos ¿sí? no claro y además eso es tu dinero sí además no están tus centavos ahí no te preocupes ¿no? o sea también eso es cierto yo conozco sobre todo financiistas que idolatran en los signos de la bolsa pero pues este ¿qué podemos hacer? ahí la gente puede vivir equivocada y está bien y además feliz yo sé yo sé yo sé que por ejemplo si estamos hablando de la Sierra Tarahumara que volteen a ver cómo le va la bolsa pues no tiene mucho sentido no no pero no solo es eso hay economía real que francamente incluso incluso a veces sí se ve afectada incluso hasta por comportamientos de la bolsa hasta positivos o sea también debemos entender cuál es el papel de una de un flujo vamos a decir que llamamos nominal y especulativo en la bolsa y cuál es un flujo real en la bolsa en la economía claro y fíjate que la bolsa mexicana es todo un caso que hay que hay que un día dedicarle verdaderamente un programa porque yo sé que con todos sus vicios y virtudes como diría ahí la canción este se nos sigue quedando corta la bolsa mexicana de valores o sea para el tamaño de México tener nada más pues hoy en día la bolsa mexicana y la viva la otra segunda bolsa bueno pero es que está claro a ver la bolsa mexicana si tiene como digo un alto contenido especulativo pero como parte del sistema financiero tiene la responsabilidad y la función social de financiar el desarrollo de un país así es decir ahí están los recursos sociales porque son recursos sociales ahí está el ahorro que es el ahorro de todos y si y si el sistema financiero incluyendo el sistema bancario incluyendo el mercado de dinero incluyendo este lo que son acciones y valores si no son capaces de financiar el desarrollo en México entonces no están cumpliendo una función social con un recurso social que se llama ahorro es que esas cosas no la ven yo por eso digo bueno ya no voy a decir nada pero hay que entender el ahorro en una economía es un recurso social y lo que se hace a veces dentro de los sistemas financieros y particularmente dentro de las bolsas es privatizar ese ahorro y no darle el sentido que tienen y cuando digo social no significa que sea una transferencia de becas no es eso cuando digo social es que apoya el crecimiento apoya el financiamiento de empresas apoya la inversión privada en la economía también y por lo tanto apoya el empleo y apoya entonces se genera un círculo un círculo virtuoso entonces si no entendemos que el ahorro que en el sistema financiero se utiliza un recurso social que se llama ahorro y lo privado y hay quienes lo intentan privatizar y hay quienes le dan un papel una función económica social también más importante bueno ahí vamos a discutir y pónganme al financiista que quieran enfrente para discutir eso tú bueno vas en plan de que andas muy optimista pero con ganas de pelear con quien sea Luis no yo creo que vamos bien pero también todos tienen que cumplir un papel que no han cumplido en los últimos años eso también es claro pero es que mira yo creo que esa parte que lo mencionas que sí comparto lo que tú dices definitivamente sí esto es una función social al final del día el crédito está diseñado obviamente para generar desarrollo o sea no hay otra cosa que si es un capital a veces especulativo sí obviamente lo es en muchos casos y también las ganancias también son privatizadas también en muchos de los casos porque se entiende que deben ser privatizadas alguien está tomando un riesgo no 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 pero una a ver insisto cuando el sistema financiero cumple un papel y empieza a financiar la inversión en un país por ejemplo sí obviamente hay ganancias privadas evidentemente y la primera de ellas es el propio sistema bancario o sea no hay problema es el primero sí pero si tú dejas todo ese flujo de ahorro dentro de un mercado propiamente accionario pero no directo de financiamiento o en su caso de una serie de instrumentos financieros sí que no llegan a las empresas entonces ¿dónde se cumple el papel? que me disculpen pero ¿dónde está el papel? o sea las empresas que están esperando poder ser financiadas a través de esos de esos instrumentos no lo pueden hacer no de hecho uno de esos puntos es precisamente la bolsa y eso es a lo que me refería si comparamos el tamaño del PIB de cómo se comporta y el tamaño de los de todo lo que se vende en la bolsa pues te darás cuenta que hay una diferencia importante digamos no digo que tiene que ser exactamente el tamaño del PIB pero es decir la bolsa nos queda chica para un país como México es decir pocas empresas están financiando en su caso hay otros mecanismos y la verdad estos mecanismos pueden o no funcionar depende de cada economía pero uno de esos mecanismos de intervención tiene que ver con los impuestos precisamente a las transacciones financieras claro que hay lobbies hay grupos que se oponen a ello pero bueno si dices oye no vas a cumplir tu papel de financiar el desarrollo bueno pues te voy a te voy a poner impuestos eso es normal oye si me explico me están mandando a corte sorry por interrumpirte nos interrumpe nos interrumpe Arturo en los momentos sorprendido pero que me hace que trae algunas escrituras ahí Arturo regresamos rápidamente me mandó a corte me dijo dile que no se me vaya a infartar te cuida para que veas es que es que sabes que yo creo que el problema es ese porque si le preguntas a cualquier mexicano o cualquier empresa la bolsa la bolsa lo ve como algo lejano algo que no es para ellos que es para gente de mucho capital cuando en realidad en otros países muchas empresas no pero tampoco en esos países que no sea para todos o sea obviamente los bancos funcionan con sociedades de inversión a veces con ciertos niveles de inversión de capital mínimos pero pero lo cierto es que en este país no hay capacidad de ahorro para la gran mayoría de los mexicanos también claro no bueno ese es un problema generalizado al margen de que los bancos yo no sé si también tenga que ver mucho el tipo de sistema legal que tenemos es una bronca sacar un crédito para muchas empresas o sea es prácticamente imposible sacar no porque porque yo sí creo que la banca mexicana así sí creo que no está acostumbrada como en otras como las bancas de otros países a asumir los riesgos junto con quien le presta claro o sea mamá es que todo a lo seguro o sea yo te voy a prestar pero porque me asegures oye pero la economía de riesgo a ver tú me hablas de los mercados y que los riesgos y te vas y te tiras de la bandera mexicana y vas y desfilas y no sé qué cosas y me dices que no vas a arriesgar pues entonces ¿de qué capitalismo me estás hablando? claro claro no 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 o sea sí te entiendo sí te entiendo como que al final del día le están pasando todo al emprendedor este claro es el que arriesga y es el que evidentemente si alguien va a perder no va a ser el banco si alguien va a perder no va a ser el Estado si alguien va a perder es el que exacto entonces una banca que funciona es aquella banca y además que asume un papel es aquella que se arriesga junto con quien asume el centro del riesgo pero además el crédito eso es una banca eso es una banca que cumple un papel social sí claro porque también está asegurándose pues de una manera mayor capital mayor dinero este por el riesgo claro si una banca ve un proyecto bueno con posibilidades de éxito le dice claro que sí te voy a prestar ¿no? o sea ya si es muy riesgoso pues lo arreglamos con los intereses pero no este lo quieren seguro y con intereses altos pues como ¿no? sí 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 o sea quieren a ver son como este quieren tocar como el mariachi que se les pague por adelantado o sea tranquila la banca o sea parece que los agiotistas corren mayor riesgo que la banca fíjate que dicen ahora le va ahí va nos la jugamos juntos pero fíjate que es curioso como al final el desarrollo en Juárez este de las maquilas que se hizo con el grupo Bermúdez viene a través de un crédito norteamericano que se la juega abiertamente porque estás prestando dinero para porque en Estados Unidos independientemente de los asegúnes y los matices que se puedan tener el sistema bancario incluso es muy especializado hay hay casas inversoras y hay bancos que tienen áreas muy especializadas para ciertos obviamente cierto tipo de inversión en áreas de la economía en sectores de la economía y asumen riesgos estamos aquí volviendo al aire y estamos hablando de los comerciales precisamente una de las situaciones que bueno antes de irnos a corte estábamos hablando uno de los problemas que era el financiamiento para muchas empresas y lo que estaba platicando ahorita Luis Enrique que ahorita lo puede repetir es precisamente uno de los problemas precisamente de financiamiento de las empresas que viene de los bancos porque muchas veces de los bancos pues como tú dices Luis no arriesgan o no quieren a ver pero es que en principio el banco el banco presta con un recurso que no es suyo ese recurso es un ahorro claro un ahorro que es obviamente dentro de la economía es un recurso social claro además paga por ello porque hay una tasa de interés o sea tampoco podemos negar eso no es de gratis ¿no? sí claro pero por otra parte utiliza ese recurso ¿sí? en función como empresa bueno pues para ganar lo más posible trata de maximizar su ganancia pero no hay que olvidar que la banca tiene una función social y es precisamente la de dotar de recursos para inversión a la economía y si hay un cuello de botella si hay un problema de brecha entre entre lo que presta y lo entre lo que ahorra y lo que presta y parte de lo que él tiene como ahorro mejor lo lleva al mercado especulativo mejor compra CETES mejor mejor lo utiliza en sociedades de inversión y no lo transfiere a la inversión entonces hay un problema claro sí porque al final no está cumpliendo esa parte y obviamente el desarrollo pues no no va a llegar pues no claro y cuando dice no es que este país que todos aquí lo voy a decir que gobiernos PRIistas panistas o el de la 4T miren lo que hacen no han dado condiciones de crecimiento de inversión discúlpenme pero si un hay un eje que también da condiciones de crecimiento de inversión se llama banca así de simple y ese ya nadie lo menciona porque y ese nadie lo menciona porque nos encanta estarle echando la culpa a todo mundo nos encanta decir que los políticos son lo peor del planeta y no entendemos que la construcción no solo de la economía sino el desarrollo de cualquier país es una construcción de todos de todos todos somos responsables todos cumplen su parte y como dices ahorita todos corren el riesgo en algún en algún momento ¿no? de algo así es entonces justo que también comparte el riesgo la banca obviamente lo compensa con los intereses la banca lo que ha hecho en los últimos tiempos es transferir parte de ese ahorro que del que disponen de ese recurso social lo transfiere a los mercados especulativos con la idea de y además pagando lo menos posible de tasa de interés y recibiendo lo más posible de tasa de interés cualquiera lo haría además es decir incrementando el margen de intermediación ¿sí? que además en México es altísimo el margen de intermediación bancaria entonces eso es lo que no podemos hacer o sea ya este bueno no pido madre Teresa de Calcutas en todas partes pero asumir una función clara social la responsabilidad que nos toca ¿no? sí 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 que es lo que deberíamos tener pero mira la verdad es que yo yo creo que al final del día los bancos lo criticable que puede ser yo he visto que ahora han liberado un poco más de créditos y sabes quién nos los puede decir que y sería bueno que lo invitáramos ya ni te acuerdas a lo mejor de del buen Carlos Carlos Pérez ¿cómo que no me voy a acordar de él? que hasta fue tu alumno ¿no? y tanto que te quería mi alumno neoliberal sí él él me lo encontró la otra vez y sigue obviamente trabajando en constructoras ¿no? y me estaba contando precisamente cómo está la situación del mercado inmobiliario y una de las situaciones que me decía eran los créditos que los créditos se están dando pero no tan ampliamente pero sí los montos se están incrementando o sea es decir cada vez los créditos son mayores pero son menores en número este por lo tanto está generando una situación como la que estamos viendo en el mercado inmobiliario o sea no hay casas de interés social porque en realidad nadie está queriendo invertir en ese sector porque todo el mundo está desbocado haciendo pues casa de clase media para arriba ¿no? claro precios este ya ni te digo a qué precio pero ahí mira la verdad que la otra vez que se habla de eso hay que tener mucho cuidado no vaya a ser que se cree una burbuja este porque a ver que se cree una burbuja por nuestros comentarios o que se cree una burbuja por las actitudes que han tenido no no por el proceso que estás comentando es decir que se está inflando la inversión en vivienda para la clase media por decir así pero hay que recordar que en este país la clase media está creciendo bueno es que el punto si me explico o sea por un lado estamos viendo un problema de que la clase media o sea no está creciendo en este país y por otro lado hay un tema de que estamos creando vivienda para clase media hay que ver o sea yo no tengo los números también aquí estoy haciendo como pensando en voz alta pero sí puedo pensar que ante contradicciones como esta se puede presentar una situación de burbuja inmobiliaria complicada ¿no? no claro pero a lo que yo quería llevar el tema es que presente los bancos sí están cumpliendo esa parte pero a un sector de la población que evidentemente tiene manera de pagar y los riesgos son mínimos como lo que mencionábamos ahora hay que invitar a Carlos en el otro en el otro tema porque sí tenía unos puntos muy interesantes él sabe lo que vale hoy la tierra el costo de la tierra dice que no hay tierra barata en Juárez ya al día de hoy que los materiales subieron pero que no es negocio estar haciendo casas de interés social en muchos sectores por eso es que ya muchas constructoras y por lo que nos decía era ingeniero o arquitecto el que nos acompañó no recuerdo arquitecto arquitecto que uno de los puntos era lo que mencionaba el famoso cinturón este de castidad que decía pues detiene mucho de esos crecimientos y nada más los está mandando a un solo sector que es de clase media para arriba ese es uno de los problemas que se haga burbuja o no pues eso eso ya pues ni siquiera lo vamos a ver pero yo no veo a tanta gente como loca comprando casas hay que ver yo es un mercado que francamente no conozco tan bien sobre todo y sobre todo localmente los números pero claro con una revisión se puede ir viendo asumimos que en un principio si se da una etapa de demanda alta precisamente eso es lo que estimula seguramente en una primera etapa esto pero luego no sabemos si finalmente es un tema de especulación y hay que ver hay que ver cuál va a ser el desenlace de una situación de este tipo ¿no? pues es que sobre todo en una ciudad como Juárez donde entendemos que el grueso de la población es población de bajos ingresos a eso es a lo que voy no hay una realidad a lo que es verdaderamente Juárez o sea simplemente hay una brecha enorme entre lo que se está ofertando contra los que quieren comprar la demanda bueno al menos a mí me parecería pero parece ser que no es cierto al menos es lo que me estaba comentando que por cierto te manda saludos y el único que sabía dónde está Carlos y cómo está y todo es Alejandro que nos ha dicho este pero por por cierto si nos está escuchando le mandamos saludos ya es papá este ah muchas felicidades Carlos claro claro muchas felicidades ya 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 esperemos ya esperemos que eso te haga también repensar el neoliberalismo por ejemplo en las primeras cuentas por pagar obviamente este piensas cómo el gobierno no me ayuda o sea es lo primero que te viene a la mente pero si si yo creo que hay un problema ahí estructural en esta parte y yo creo que viene de lo que estabas comentando ahorita empieza por los bancos y obviamente continúa por el mercado que está teniendo en Juárez porque no a todo mundo le prestan yo al menos es lo que he estado lo que he estado viendo pero por otro lado pues veo que que realmente lo que lo que la banca hacía propiamente así te lo digo los yo creo que los principales era parte del ahorro transferirlo a estos esquemas de inversión especulativa o en su caso bueno de inversión financiera que tenía que ver con sociedades de inversión y todo es decir ahí es a donde se iba el ahorro pero por otra parte también tenía que ver con esta cuestión de las tarjetas de crédito es decir el crédito al consumo que en un momento en una etapa facilitaron mucho los bancos se compitieron casi casi regalaban la tarjeta de crédito y si tú has leído algo de lo que se refiere a precisamente a las tarjetas de crédito en el país en el último año pues no pasaron tres días hace tres días que se notificaba que se han perdido más de un millón de tarjetas de crédito cancelado más de un millón de tarjetas de crédito oye nos vamos a corte rápidamente porque dice que el IFE no perdona el INE perdón no perdona traen ahí correteando al buen Arturo vamos y regresamos en un minuto cuántas tarjetas cancelaron Luis un millón ay pues es que eso es un reflejo de los problemas económicos que hay creo que hay como 23 millones de tarjetas de créditos pero también lo que no dicen es si a la misma persona es decir hay 20 sí porque una misma persona puede tener tres cuatro tarjetas de crédito no no pero pero no bueno es que si lo tocas así estamos hablando de casi que una tercera parte de la población o sea obviamente no una tercera tiene tarjetas de crédito pero como tú dices si tienen dos entonces estamos hablando tal vez de un 15% de la población nada más que tiene tarjeta de crédito así es o algo así más o menos sí déjate ver el dato es que lo tenía aquí pero por alguna razón mi computadora no está funcionando lo mejor posible oye tengo que cambiar de computadora es imposible esto ahí de Prode ya ves pues esta es de las que me dio una vez ahí la universidad tú crees pero ya quién sabe sí mira cerraron a ver deja deja agarro el bueno déjalo copio es que está súper lento mi equipo sí no pues ya así están oye hay que llamarle al buen Carlos ya te puede decir ya con más este datos lo que piensan los jóvenes acerca de su pensión cómo ven el mundo ya de una manera más realista ya no ya no desde la desde el aula desde el aula porque fíjate que hizo un comentario muy interesante dice yo como economista de tres años he egresado hace tres años que además acuérdate que egresó con todos los honores y papá rías y bueno ya estamos de regreso aquí en el programa fíjate que se nos ha ido muy rápido Luis un servidor Emanuel García y Luis Enrique Gutiérrez Casas estamos platicando de la situación pues obviamente financiera a través de estos sí mira la banca que uno de sus papeles es dar crédito a la inversión o sea es decir promover la inversión en el país facilitarla obviamente estamos hablando de capital físico pero también otorga crédito es decir finalmente estimula el gasto la banca también puede estimular el gasto de hecho a través del crédito recuerda que se crea dinero es una forma como eso no lo mencionó Keynes pero sí también se crea dinero y aquí la cuestión es que según el reporte de enero a marzo de 2021 por las secuelas de la crisis económica los bancos tuvieron un impacto y reportaron de enero a marzo de 2021 la disminución o el cierre de 867 sucursales bancarias y la pérdida de más de un millón de contratos de tarjeta de créditos personas que cancelaron tarjeta de crédito así es se entiende que cuando cancelan obviamente no se fue a cartera vencida o sea liquidaron no ellos sencillamente decidieron no tenerla a la mano y varias veces cuando uno tiene una tarjeta de crédito tú sabes que tiene que ver con obviamente quieres tener cierta seguridad porque la tarjeta de crédito te da seguridad para momentos de crisis o momentos complicados que puedas tener en algún momento de tu vida o bueno del año lo que sea pero en este caso también tenemos que decir que tiene que ver con los costos de tener una tarjeta de crédito o sea seguramente hay gente o que vio que ya no era prudente tenerla porque le iba a hacer gastar y no iba a tener tantos ingresos o sencillamente por los costos de tener una tarjeta porque también hay tarjetas que son muy caras carísimas con el solo hecho de tener una tarjeta hay tarjetas así te lo digo de crédito de servicio que pueden costar hasta 20 mil pesos al año anuales anuales sí claro imagínate bueno de hecho yo creo que sería un promedio bueno si en realidad yo creo que serían las extremas unos 20 mil pesos son unos casos extremos pero hay otras que son gratuitas con la condición de que vamos hagas una transacción al mes algo así no sé claro pero de todas maneras entonces los números fíjate que que no son tan positivos para todos aunque quién sabe tal vez al banco le haya convenido hacer esta esta situación porque yo no los veo en crisis a lo que voy no los veo en crisis tal vez sanearon un poco sus operaciones cerrando algunas sucursales y obviamente a lo mejor quitando algunas personas que pudieran representar es un riesgo después para para irse a cartera sí claro aquí está mira son eran una reducción de un millón trece mil sesenta y cuatro tarjetas con lo cual a nivel nacional al corte este del dos mil veintiuno que estamos hablando quedan un total de veintisiete millones setecientos siete mil contratos de tarjeta de crédito veintisiete millones o sea había veintiocho y tanto se redujo a veintisiete millones pero estamos hablando que tal vez si un diez doce por ciento de la población tiene acceso a tarjetas de crédito o tiene crédito el setenta por ciento de las tarjetas de crédito son entregadas por los siete principales bancos del país el setenta por ciento el setenta así es sabes que yo había leído un dato que los que tenían el número mayor de tarjetas de crédito son las tiendas departamentales es los que bueno lo que pasa es que aquí están hablando de las tarjetas de crédito bancarias ah claro bueno si es así nada más cinco bancos digamos concentran el setenta por ciento siete bancos igualdad sí porque yo había leído el dato precisamente en este año que el que realmente los que manejan el mayor número de tarjetas de crédito son las tiendas departamentales sí pero ellos dan su propia tarjeta de crédito y dan el mismo y ellos mismos el financiamiento y no están apalancados de ningún banco eso es cierto pero fíjate cómo es curioso al final del día el que tiene el mayor número de tarjetas es un sector no bancario bueno yo en lo particular sí que tengo que decir que yo cancelé dos tarjetas yo soy de dentro de ese millón soy de dos tarjetas que cancelé aportaste tú dos tarjetas de las que sí porque finalmente no era necesaria o sea también es una cuestión de que estés por decir así administrando gestionando tu gasto un poco vamos a ir compensando luego pagando si me explico pero además ahí te das cuenta de que ya no no necesitaba uno pagar además o sea nada o sea no estabas gastando lo que antes claro bueno en año y medio tenemos de no gastar de una manera pues típica vamos a decirlo aunque ya ahorita lo típico ya quién sabe que sean de lo que se venga pero es interesante para ver estos números entonces a la banca pues insisto no creo que le esté yendo mal pero definitivamente estos números no son positivos en un país donde no tenemos tanta penetración en los créditos bancarios en las tarjetas de crédito que no hay tantas personas digamos con acceso a estos servicios sí bueno eso se refiere propiamente a la bancarización digital del país también no sabemos qué tanto se retrasó el proceso de bancarización como se le llama seguramente ahí va a haber para los propósitos que había de bancarizar y digitalizar en el país no solo transacciones sino que cada vez mayor cantidad de población se incorporara a estos procesos de tener tarjetas de hacer sus transacciones a través de los bancos esto yo creo que se retrasa la pandemia hizo retrasar esto oye pero no es paradójico esto porque es decir el comercio electrónico tiene un boom en esta parte y juega un papel primordial dentro de la pandemia especialmente en las compras ¿cómo hicieron las transacciones los mexicanos? si tenemos un porcentaje bueno pero es que aquí el tema es lo que tienes que decir es quién podía gastar sobre todo en un periodo en un periodo de contracción del ingreso en un periodo donde la verdad es que la población si pensó mucho si podía gastar o no pero la pregunta aquí es estamos hablando de un solo sector de México a ver eso finalmente si tendríamos que hacer una consulta mayor en torno a todos esos datos pero yo yo sí en efecto hubo una explosión de las compras por internet pues a través de estas plataformas no obstante fue una transferencia vamos a decir la gente que no lo hacía lo estaba haciendo ya en las plataformas pero en lo general hay que ver si el gasto en lo general fue el mismo porque después de todo yo creo que si hubo obviamente como hubo desempleo obviamente como hubo este recorte de ingresos pues durante una etapa pues también el gasto creo que no fue el mismo y de hecho por eso decrece la economía mexicana uno de los componentes que nos ayuda a explicar el decrecimiento de la economía mexicana es el consumo claro sí pero parece que el consumo está hecho por un solo grupo nada más o sea estamos funcionando con un solo motor Luis así como así como dime oye nos faltan ya cinco minutos y este Arturo es muy riguroso con esto porque dice que el INE le está pisando los talones pero como vamos a otro corte no 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 nada más te lo comento porque nos quedan cinco minutos y este no sé si quisieras agregar algo o comentar algo referente a esto no en absoluto ya creo que el tema este lo desahogaste ya 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 dije lo que tenía que decir para insistiéndole a todo mundo no sean extremos sean mesurados no vamos a decir no digan lo primero que piensen piénsenlo dos tres veces y reflexiones y después hablamos oye yo no me imagino cómo cancelaste tus tarjetas qué cosas les has de haber dicho a los del bar batallé tanto no creas no te dejaron a la primera no 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 era así como no 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 era imposible prácticamente yo ya casi casi me había decidido a no cancelarlas pero insistí y ya pero sí 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 ponen obstáculos es increíble no claro y eso es hasta cierto punto inmoral porque tú no sabes si la persona sí o sea no 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 tienen que hacerlo no eso no se vale no no tienen que hacerlo no no claro eso no 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 es correcto sin embargo yo sé que ocurre eso te ponen mil mil y un cosas va a perder la membresía y luego volver a ver la membresía y tú dices oiga pero pues nunca me mandan ni un pastel ni felicitación de cumpleaños o sea o como aquí que nunca nos mandan nuestras donitas ni nada al contrario oye fíjate que sería bueno a ver si la semana que entra hablamos de algunas de las curiosidades que se han dado ya ves que dijimos por adelantado que iban a haber mil cosas y mil propuestas ahora en estas elecciones y dicho y hecho como una una persona candidata a la presidencia municipal promete frente al consejo coordinador empresarial un parque temático de los Avengers para mejorar la condición a ver yo a ver con mucho respeto a esta persona si escuché la propuesta pero tienes razón hay que revisarlas pero yo te anticipé vamos a escuchar cosas increíbles increíbles nos quedan dos minutos por eso digo es muy corto pero sería bueno hacer juntar no no pues es un despropósito eso no tiene nada que ver con lo no no tiene nada que ver con nada no no completamente hubo un director de desarrollo económico bueno o de no sé vamos a decir oficina de economía del municipio que propuso el abrazo más grande del mundo para atraer inversiones y para dar una buena imagen de la ciudad eso era un despropósito esto de los Avengers es completamente una ocurrencia bueno eso del abrazo no solo era un despropósito era o sea no sé es que a veces confundimos no no voy a decir pero solo sencillamente hay un tema que desconocemos el verdadero impacto y la eficacia de las políticas públicas claro y de miedo pero bueno no nos queda más que despedirnos Luis sería bueno que lo revisáramos para la siguiente para la siguiente si de hecho ya están un montón de ya se han presentado propuestas a nivel de de estado y a nivel de municipio podemos platicar de ellas como no si sería bueno revisarlas y no decir cuál es buena y cuál es mala pues simplemente revisarlas digo al final del día no pero también tenemos que dar nuestra opinión su mejor decisión como dicen los españoles hay que mojarnos un poco ese sistema tiene que dar opinión comprometernos si nos escuchamos la próxima semana mañana Alejandro ya saben aquí en la misma hora nosotros nos despedimos y hasta el próximo martes agradecemos su atención nos vemos en el diario 5pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios oye Luis gracias 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 Gracias.